¿Cómo tuviste esa idea? Si una medicina no te funciona, ¿por qué razón tendrías que llevarla a analizar? ¿Le hubieras dicho a la doctora? Eso hubiera sido lo mejor. ¿Creíste que las pastillas no eran las mismas que le habías recetado? ¿Era eso? En efecto. Esta es una locura. Voy a enloquecer. ¿Quién podría hacer algo así? De hecho... Solo nosotros vivimos en la mansión. Mi tía, mi hermana, Gulsumi y yo. ¿Quién pudo ser? Eso sí. Si hubieras cambiado las pastillas, jamás las habrías analizado. Melek, debiste haberme dicho todo esto antes. Así no habría podido sospechar. Todo esto es muy extraño. ¿Pero qué decían las pruebas? No sirvió. Según dijeron, era medicina para Alzheimer. ¿Dónde está el informe? Bueno. No, no, disculpa. Oye, lo dije de forma equivocada. Lo siento. Lo que pasa es que... creí que era una prueba más. No es que tenga desconfianza. Pero es algo que podríamos usar. Algo sólido. Un documento oficial. Pero... No sé dónde quedó. Digo... El informe decía que las pastillas eran correctas. Y... Yo qué sé. Estuve en la cárcel. Ya no tengo idea de dónde quedaron mis cosas. No cree que deberíamos pedir una copia del informe del laboratorio. Deben conservar copias de sus informes. Deben... Tener el nombre de Melek en sus archivos. Está bien, iré al laboratorio. A pedir la información, ¿sí? Entre tanto, tú solo relájate y descansa. Ya estaremos en contacto para seguir con esto. Bueno, ya las dejo. Gracias. Está bien. ¡Elif! Ya se va el señor Kerem. Brizia, hasta luego. Hasta luego. Princesa, cuídate, mi amor. Tú también cuídate. Asli, ¿puedes acompañarlo? Nos vemos. Hasta luego. Asli. Creí que ya no estarías molesta conmigo. Claro que te entiendo. Digo, tenías un motivo. Pero piensa que soy igual que tú. También cuido a la gente que amo. Si le pasara algo malo a mi mamá, no podría soportarlo. Claro. Melek parecía que ella era la culpable. Estaba muy preocupado. Si pudieras ver las cosas a través de mi mirada, seguro que me entenderías. Pero si ya hemos hablado sobre estas cosas. Es cierto, y mucho. Y por lo que veo, tendremos que seguir hablando hasta que se puedan arreglar las cosas. Quiero que sepas que yo no soy una persona indiferente. Digo, he sufrido mucho con todo esto. No sé qué sucedió. Tomamos otro camino en la dirección equivocada. Y no sé cómo llegamos. Bueno, pues, yo sí sé. Entiendo que si llegamos aquí fue por mi culpa. Lo acepto. Tomé malas decisiones. Juicios incorrectos. Lo que me llevó a actuar así era el aprecio que siento por ti. Porque, Ashley, yo siento... ya no tenemos nada más de qué hablar. Yo debo irme. Tato. Bien. Entiendo. Tato. Gracias por ver el video.